Sí, son alrededor de 37 millones en la ciudad de Paraná y la preocupación es que ya venimos con un déficit de aproximadamente mil millones en nuestra ciudad. Y si a eso le sumamos esta quita, de manera que nosotros entendemos inconsulta y de corte electoralista, agrava la situación, una situación económica que ya es muy preocupante en toda la República Argentina, donde el gobierno toma medidas económicas que no repercuten ni tienen ningún tipo de consenso, ni en los mercados, ni en la ciudadanía argentina. Esto agrava la situación que estamos viviendo y nuestra preocupación claramente, como ediles de la ciudad, es preguntar cómo se va a paliar o cómo se interpreta desde el oficialismo o cómo se pronuncian desde el oficialismo frente a la quita de 37 millones de pesos de fondos que son coparticipables, como bien usted decía. Ahora, usted mencionó en el transcurso de estas declaraciones que me acaba de formular, que el municipio de Paraná tiene en la actualidad, estamos apenas pasaditas a la mitad del año, un déficit superior a los mil millones de pesos. Sí, nosotros cuando hicimos la conferencia de prensa, usted se acordará, ya denunciábamos 892 millones de déficit. Y hoy estamos, por los números que nosotros estamos teniendo, cercanos a los mil. Esto además con la complejidad de haber contratado a personal municipal en lo que fue el periodo entrepaso y elecciones generales provinciales, aproximadamente 1.100 trabajadores más, y que esto no tiene un resguardo en las arcas municipales. Por eso es que nosotros insistíamos en la sesión anterior que necesitamos una voz oficial, necesitamos que el intendente y sus funcionarios nos expliquen a los paranaenses cómo van a llevar adelante el municipio de aquí hasta el 10 de diciembre, pero que también qué medidas están tomando para tener una transición ordenada.